Y llegó la chicha con elegancia Elegantes desde Manaví Leticia Mendoza allá en New Jersey Ábreme la puerta querida se grita Vengo borrachito pero con platita Traigo para usted pollito la brasa Para su hijita son tocos de siempre Yo soy un buen yerno, bueno y cariñoso Tomo, canto y bailo gozando la vida Mañana me muero seguro en mi tumba Se irá con el otro a bailar de alegría Así es la vida cuando uno se muere El otro se pone tu ropa y tu abrigo Duerme en tu cama, come en tu plato Gritan a tus hijos y fresco el hombre Duerme en tu cama, come en tu plato Gritan a tus hijos y fresco el hombre Elegantes Elegantes Para que los bailes, cosas, sierra y oriente Y la región insular Ábreme la puerta querida se grita Vengo borrachito pero con platita Traigo para usted pollito la brasa Para su hijita son tocos de siempre Yo soy un buen yerno, bueno y cariñoso Tomo, canto y bailo gozando la vida Mañana me muero seguro en mi tumba Se irá con el otro a bailar de alegría Así es la vida cuando uno se muere El otro se pone tu ropa y tu abrigo Duerme en tu cama, come en tu plato Gritan a tus hijos y fresco el hombre Duerme en tu cama, come en tu plato Gritan a tus hijos y fresco el hombre Duerme en tu cama, come en tu plato Gritan a tus hijos y fresco el hombre Duerme en tu cama, come en tu plato Gritan a tus hijos y fresco el hombre Allá en Italia, Amarilis Muñoz Delegantes